Hola, yo soy Mundo y estamos aquí en nuestro lunes de novedades número 6, en donde juzgamos un poco a los libros por su portada y les traemos las novedades de la semana en cuanto a literatura en algunas categorías que están seleccionadas conforme ven los títulos acá. En este caso vamos a empezar con la categoría de ficción contemporánea y destacar que el dato todos vienen de la plataforma de script, que es el Netflix de los libros y es donde yo leo la mayoría de los libros que traigo aquí y también los audio libros, etc. En ficción contemporánea me llamó la atención este libro que se llama La Sal de Adriana Riva, uno por el título, el título se me hace muy llamativo, La Sal. Otras cosas que podría hacer a que me llama la atención es la cantidad de páginas que tiene, 134, lo cual lo hace una lectura corta y muy amigable. Si tú ves el dato de script, pues bueno, te da un estimado de tiempo que puede ser, que dice una hora media, por ahí, yo creo que este libro le puedes dar unos 2-3 días y puedes acabarlo. Y de lo que trata, pues bueno, no le voy a dar tanta sinopsis porque yo creo que es mucho spoiler de la sinopsis, pero hay una temática que está muy en moda, muy de moda y sobre todo con las escritoras latinoamericanas o las escritoras hispanoamericanas y es el hecho de los vínculos familiares. Hay mucho énfasis en las novelas que retratan cómo funcionan los vínculos familiares y si esos están defectuosos, en especial los vínculos maternos. Este libro trata los vínculos maternos, ya que por lo que leí, la protagonista tiene algo ahí que lidiar con su madre que está ausente o algo así. Entonces, bueno, por la temática novedosa y también porque el número de páginas es corto, pues puede ser, digamos, una buena opción para leer esta temporada o estos días. Vamos con la siguiente categoría, que es autosuperación y separación personal. Son libros que no frecuento mucho, pero este me llamó la atención nada más por el título, Omoiyari, de Erin Nimi Longhurst. Y es un libro que trata de incorporar hábitos japoneses de amabilidad, de cordialidad, de compasión a tu vida diaria. Y pues es un libro que funciona como una guía para que tú puedas incorporar este tipo de conductas o este tipo de comportamientos y así hacer mejor tu día a día. Como es una guía, propiamente hablando, que va en línea con estos libros de autosuperación y superación personal, seguramente es bastante sencillo de leer y seguramente estará dividido en capítulos en donde te digan, Ah, pues este es el arte de ser compasivo, este es para que seas más limpio, ordenado, etcétera, etcétera, etcétera. Estos libros son bastante digeribles, son bastante ligeros, por lo cual puede ser una buena opción si estás buscando algo más light que leer estos días. Vamos con la siguiente categoría, es ficción de thriller y misterio. Los libros, yo creo que los libros más adictivos o los que están escritos para ser más, para que la gente se inmiscuya más en ellos son estos, los que están en ficción de thriller y misterio. Y encontré este, este me llamó mucho la atención, que se llama Hay quienes eligen la oscuridad de Charlie Don Lea. Destacar de la autora que ya tiene otro bestseller y bueno, trata brevemente de que cinco mujeres desaparecen en Chicago. Y bueno, nunca se encontraron, pero condenaron al supuesto secuestrador que se llama El Ladrón. Pero, digamos que se reabre el caso y empiezan a investigar y así van a ser, digamos, pues va a ser la línea del libro, ¿no? Que vuelven a abrir el caso y que se van a destapar las culacas de lo que implicó el caso de las desaparecidas. Por el tipo del libro y las páginas que no son tan largas, son como 330, 320. Puede ser muy adictivo y muy estimulante para leer si estás buscando una lectura nueva y una lectura que te mantenga atrapado o atrapada durante estos días de febrero. Vamos a la siguiente categoría, ficción romance. A ver, este se llama Las 100 cartas de amor que jamás fueron escritas de Darwin Carballo Velázquez. ¿Por qué lo elegí en ficción romance? Porque los libros de la sección de ficción romance, me parece que todos siguen un estereotipo, una línea. Y son como Me enamoré de un millonario o Mi maestro sexy o cosas así. Entonces, pues me fui a la portada del libro que se veía más diferente a los demás y era este. Y bueno, fue lo que resalte. Se ve diferente a lo que está normalmente en tendencia de romance, muy diferente. Y de acuerdo al libro, es de un hombre que está en un barco y ve como un marino. Uno escribe 100 cartas de amor aproximadamente, pero cuando aterriza, cuando el barco atraca en tierra, en puerto, pues ya él se da cuenta que el hombre no existió. Y que, pues bueno, por lo que leí, el autor hace un juego con las historias de amor y con la realidad y los sueños y esas cosas. Por lo cual, bueno, me parece que puede ser una lectura bastante divertida y entretenida. Si quieres algo diferente de lo que normalmente se lee en ficción romance, que son, pues ya saben, las historias típicas, ¿no? Secretaria, linda, tímida, se enamora de jefe millonario o bien payaso. Así que, bueno, esto es en ficción romance y vamos a la última categoría, en ficción y fantasía. Este me llamó la atención que se llama Solaris de Stanislaw Lem. Y por qué me llamó la atención? Uno, la historia aparentemente es la perspectiva de un planeta que se llama Solaris. En donde, pues, pasan cosas extrañas a lo que pasa en los planetas. Y, por ejemplo, creo que el protagonista, pues ve a su esposa muerta, que no está muerta, que está viva, ¿no? Ya hizo un golpe de impacto para otra parte. Y además, porque esta edición es la primera vez que se traduce en una obra del polaco, de este autor, que es polaco. Y yo siempre digo que, o sea, la traducción es una cosa maravillosa. La traducción ha hecho que leamos obras de todos lados. Y si nos vamos a hacer puramente puristas, pues, a ver, sería imposible leer todas las obras en su formato original. Digo, puedes hacerlo en inglés, que es lo más fácil, lo más factible, puede ser. Pero en polaco, romano, idiomas más raros, es mucho más difícil. Entonces, las obras recién traducidas de idiomas no muy comunes traen joyitas. Y yo creo que Solaris puede ser, tiene potencial para ser una joyita que nos guste a todos. Y que pueda inmiscuirnos a un mundo distinto, con una perspectiva polaca, pero traducida a español. Ya que, bueno, nosotros hablamos español. Y si te gustó este video, dale like, compártelo, coméntalo. Dime si alguno de estos libros lo vas a leer, o si quieres que yo le haga video. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Lunes de Novedades y más videos que agregué en la semana. ¡Hasta luego!